¡Cuidado con el pan blanco! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. El pan blanco es el pan que más se usa en todo el planeta, porque el pan blanco tiene unos peligros especiales. Resulta que el pan blanco tiene un problema. Lo primero que le dicen al pan blanco es una sustancia que se llama bromato. El bromato es un tóxico, está demostrado científicamente por estudios que daña los riñones y eso es lo que controla el líquido del cuerpo, parte de la filtración de la sangre, todo eso. ¿Qué pasa? El bromato daña los riñones, así que causa problemas renales, problemas que terminan en diálisis. Para colmo, el pan blanco, para que sea blanco, observe que el trigo no es blanco, el trigo es gris. El trigo es gris y para usted tomar algo gris y volverlo blanco, le tiene que meter un químico que lo blanquee. Ese químico se llama aloxana, está hecho del ácido úrico que daña las células beta del páncreas, son las que producen la insulina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.